Sí, la verdad que sí, es decir, mucha expectativa y tratando de colaborar en el granito nuestro de todos los días, es decir, lo que pone a punto, lo que es la cancha, como usted dijo recién, todo lo que es el predio, cortado, prolijo, cortar la cancha, marcar, dar todo el servicio que mejor podamos para brindar a la gente que esperamos esta noche. Y todo eso, Jorge, se hace con sentimiento también, no más allá de que sea un trabajo. Sí, seguro, cada uno, es decir, su trabajo como ha ido, después lo va llevándolo hacia adelante con el pecho, como quien dice, es decir, el grupo de trabajo nuestro es medio reducido, somos cuatro o cinco personas. Para todo el predio. Para todo el sector, lo que es espacio del predio, entonces, bueno, cada granito de cada muchacho es un esfuerzo importante de cada uno. ¿Cómo se mantiene un campo de juego, este campo de juego en especial? Bueno, mira, el campo de juego se mantiene, tenemos una persona encarada, un ingeniero, que es Eduardo, que es el guía nuestro, el que nos dice, mira, hay que hacer esto, hay que tratar de hacer aquello, y nosotros vamos atrás de él con las órdenes de él, decir, bueno, este campo de juego ponele, se corta en la semana tres veces para cortar el pasto, se fertiliza, es decir, tiene su proceso, ponerle un día de hoy, como hoy, tiene que agarrar y preparar, cortarla, marcarla, dejarla toda bien presentadita, fue un evento de esto muy especial, ¿no es cierto?, decir, pero normalmente la cancha se corta tres veces por semana, la cancha en sí, y después, bueno, si hay que marcar o coso, por eventos que tengamos, por partidos, se hace. ¿Cuántos años trabajando acá en el club? Bueno, acá en el club hace ya 15 años que estoy. Que va, como una vida, una historia. Y sí, sí, la verdad que sí, siento que yo soy de afuera, si me siento uno más ya de lo que es el club. Bueno, ¿y vienen a los partidos? Vengo a los partidos, sí, sí, es decir, trato de quedarme cuando me toca, porque si no también va ahí dándonos, como acá se juega a tres veces o cuatro, dos veces o tres por semana, si nos vamos dando vuelta, dándonos una mano y nos quedamos de guardia una vez cada uno de los empleados. Pero, es decir, normalmente nos quedamos, después, si vos no te toca trabajar, venimos a ver un rato en el fútbol. No, acá nosotras, ¿qué hacemos? Ponerlo bien, prolijarlo, cortarlo, y bueno, puedes decir, cábala, la que vos quieras llevar, nada más, pero el fútbol en sí en la cancha no se hace nada raro. Jorge, muchísimas gracias. No, muy amable usted, que tenga buen día. No, muy amable usted.